Volvemos a levantar el telón del Teatro Oficial Juan de Vera para presentar a los más chiquititos del Colegio Privado Mecenas. Hoy nuestra gran gala 2015 del nivel inicial del Colegio Mecenas se trata de un viaje. Viajamos espacialmente porque hubo muchas emociones, muchos contenidos que trabajamos durante el año que pusimos hoy en escena. ¿Qué historia le contaron? Básicamente, por un lado, el tema de la ecología, de cuidar nuestro planeta, de mantenerlo limpio para el futuro de nuestros niños. Y por otro lado, que podemos lograr las cosas, nuestras grandes metas, solamente si lo hacemos todos juntos, codo a codo, como dice la canción final. Para el público que no estuvo hoy en el Teatro Vera, ¿ese viaje se iba haciendo de qué manera? Se fue haciendo de a poquito. Desde el principio de año fuimos trabajando las emociones, que los chicos aprendan a expresar lo que sienten, a manejar sus emociones. Y después lo fuimos montando en un cuento, en una historia que es justamente como a ellos mejor les llega, a través de los cuentos y del juego. Seguramente hay mucha gente que ha trabajado detrás de escena para que todo esto se logre, desde vestuario, escenografía, y a todos hay que agradecer. A todos, absolutamente a todos, a las personas que nos hicieron los vestuarios y la escenografía tan hermosa que pueden apreciar, y a todo el equipo, a todo el colegio, porque más o menos todos colaboraron, ayudando con los espacios, con los tiempos, las maestras, los auxiliares, los profesores especiales, absolutamente todos trabajaron para esta fiesta. Como vos decís, se trabajó codo a codo y en equipo. En equipo, es la única forma de lograr las grandes metas. ¿Qué queda de acá, fin de año, para el nivel inicial? Aún nos queda un trecho por recorrer, seguir aprendiendo, nos queda la fiesta de la familia, que la tuvimos que correr un poquito para poder realizar esta gran fiesta, y prepararnos ya para los egresados, ya nos queda muy poco. Chau, 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 chau.